El otro va en vivo de una, no hay que darle a transmitir ni nada. Comenzando, ah, así fue que se quedó. En directo, tío, ya. Estamos en directo. Estamos en directo. Espérémonos acá. Y ya se empezó a conectar la gente. Y se conecta por acá, Gómez. Una nena, Gómez, ¿cómo estás, Santi? Un saludo, Simón. ¿Cómo vas? Bienvenidos todos. Felipe Gutiérrez, John Stick. Un saludo. A ver, Felipe Ochoa, DJ, Ana. Mucha mujer DJ, Gil. Mucha mujer DJ, eso me gusta. Yo siempre he dicho, Gil, que las mujeres, sin ánimo de ofender, la tienen un poquito más fácil que nosotros. Dentro de todo... O sea, hablo en la música. Una mujer DJ vende más fácil que un hombre DJ. Y si produce, mucho mejor. O sea, hay que tener más fácil. Tienen que trabajar. La tiene más fácil. La tiene más fácil, pero tienen que trabajar. Obvio. Tampoco, pues, porque es mujer ya... No, exacto. No, 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 no. Se tiene que ver los frutos. Sí, a ver, Real Music, un saludo. Diego Maecha, Santiago, bueno, ¿cómo están? Hoy ya miércoles, como saben, pasamos los envíos los miércoles. Recuerden que eran... Hey, Amoca, un saludo, bro. Recuerden que eran los lunes a las 8, pero por motivos de siempre viajes, a veces por cosas, terminaba cancelándolo o moviéndolo. Entonces, decidimos pasarlo acá los miércoles. Un saludo aquí que se conecta también a la gente de B-More House. Los miércoles, 8 de la noche, el mismo horario, pero en el ombligo de la semana, donde todo el mundo ya está más centradito, ya está más enfocado en trabajar, ya está más enfocado en sus estudios, en sus proyectos. Recuerden, como siempre les digo, que espero que todos esos proyectos, todos esos sueños, todas esas metas se estén cumpliendo. Se levanten cada semana enfocados en buscarlos. Un saludo a SLMD que se conecta por acá. Edison, un saludo, bro. Felicitaciones, un amigo de la infancia. Se acaba de conectar y estaba de viaje con la familia en Europa y los amigos, y le acaba de pedir matrimonio a la esposa por allá. Ah, felicidades. Sí, un saludo a Edison. Hablame de Diego, un amigo de New York. Qué bien, hola. Bueno, el señor de la buena música. Qué gran artista. Gracias, caballero. Alejo, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí, un saludo a todos los que se están conectando. Qué bueno que estén aquí compartiendo con nosotros. Como saben, también estamos en YouTube, en mi canal. Ahí está quedándole en vivo, en registro, para los que lo quieran volver a ver. Hoy tengo un invitado muy especial, porque para los que no lo conocen, Andrés Gil es una persona que yo puedo reconocer en la escena. Hace por ahí ocho años, si no me equivoco, nos conocemos. Cogimos caminos diferentes, cada uno trabajó por lo suyo, y en algún momento nos volvimos a encontrar. Encontrar cosas de la vida, pues trabajando siempre en torno a la música, todo lo relacionado con la música. Entonces, por X o Y razón, acá estamos otra vez. Sí, lo bonito de esta historia es que, obviamente yo llevo un poco más que él en la escena, y él alguna vez empezó, fue escuchando mis producciones, escuchando mi música. Sí, sí. Y me acuerdo muy bien que hace poco tuvimos, bueno, hace poco no, la verdad, se me escapa, como me falló la memoria, pero hace por ahí tres, cuatro años, estuvimos en una transmisión de un V.O. DJ. Y yo estaba en un proyecto que se llamaba Digital Bounce, ¿se acuerda? Sí. Y nosotros estábamos tocando, y Gil se me acerca, y yo me acuerdo que puso el track de Show Me Love de EDX, y él se me acerca y me dice, ve, ahí fue donde todo comenzó. Ahí fue en la época que yo lo conocí a usted, cuando tocaban este house. Claro, pero no el red que puso ese i, sino el original. No, no, el original, el original. Sí, este era el remix, la versión que saca EDX hace tres, cuatro años, pero él me decía, ahí fue donde yo lo conocí a usted. Sí, hace ya, eso fue hace mucho tiempo, yo me acuerdo que yo vivía en Itagüí por Viviendas del Sur, y había como, se armó un parche de parceros, y llegó Steve con unas Denon, con unas Denon creo que fue, y un mixer, y para tocar, y cuando eso era, pues, yo escuchaba mucho Electro House y House, hasta Traibal escuchaba. Todavía no estaba muy metido en lo de DJ, pues, así de lleno, pero sí me gustaba mucho la música electrónica, y me moría por ella, pues, en ese entonces, todavía me muero, es la pasión mía, y es mi vida. Bueno, Gil, cuéntale a la gente, ¿cuántos años llevas trabajando en la música? Bueno, trabajando en la música, llevo más o menos entre 11, 10 años, 10 años, yo empecé cuando estaba en el bachillerato, yo estudiaba en el INE del Poblado, yo estaba como en octavo, eso quiere decir que era como en 2005, más o menos, en el 2005 me empecé a enamorar, pues, de la música electrónica de ese entonces, claro que yo ya venía, pues, con un amor de antes, porque mi papá tuvo una discoteca, y era, le gustaban mucho los clásicos de los 80, pues, lo que ahora llamamos clásicos, en la época de él, era la música de moda, la música de moda, entonces, él terminó con esa discoteca, y ya cuando me tuvo a mí, pues, a mí me tocó todo ese repertorio de vinilos, y él tenía tornamesas y todo, entonces, yo era el que le dañaba las agujas escuchando los discos, claro, los cogía al escondido para escucharlos cuando él no estaba. Sí, así me pasaba a mí también en mi casa. Cuando él no estaba, entonces, de ahí empezó todo, ya después cuando, allá en bachillerato, ya empezó en Electro House, La X, que había emisora, pues, en ese entonces, yo escuchaba mucho La X, porque no tenía acceso a internet, entonces, lo único que tenía era eso, era eso la emisora, entonces, me fui por Electro House, y seguí un montón de artistas en ese entonces, como, pues, de la línea de ustedes, era como Steve Aguirre, Steven Kast, Daniel, Diego Palacio, Daniel Kast, Daniel Kast, muchos, muchos artistas, DJ Chakur, A2, A2, que era Itagüí también, toda esa gente que hacía Electro House, pero a la vez como Fidget House, y un montón de... De movimientos que había en la escena, Ajá. Cierto, entonces, empecé como ahí ya a interesarme, interesarme, empecé a tocar Electro House, en ese entonces, se tocaba como mucho, este artista, que no recuerdo la nacionalidad, pero se llama Klaas, con doble E. Sí, claro, o el que también hacía música con Mishamur. Exacto, tocaba mucha música de él, para mí él es un productor del hijo de puta, la verdad, muy buen productor, entonces tocaba música de él, de Eric Laville, que era... Uff, él tenía la canción del teléfono, que sonaba otro, el tonto, el tonto. No, y el del Messenger. Sí, 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 en el Labille. Entonces tocaba mucho de eso, y eran fiestas, pues, que imagínese, que tocara con DVDs, con DVDs, póngale play a uno, apenas está acabando el otro, póngale play al otro, y un mixer que no tenía ecualización paramétrica, ni nada. Una ecualización para los dos canales. Una ecualización master, de dos canales, y ya, entonces eso era con lo que tocaba. Con lo que me empecé a interesar más, como a lo de DJ y todo, cuando ya después, a los tres años, fue que conocí el Tecno y el Minimal, que el Minimal en ese entonces, ya estaba... Marcó tendencia, y entró reino. Richie Houtin, Plastic Man, Magda, La verdad, Minus, Minus, para los que no saben Minus, era como el movimiento que tenía Richie Houtin, el sello, y era las fiestas Minus, y eso le dio la vuelta al mundo, y aquí llegaron, y los artistas Minus, entonces eso era un acontecimiento, mejor dicho. Una cosa de locos, pues eso fue un... como una vuelta que le dio a la música, en total, porque era un nuevo género, estaban innovando, había una explosión de artistas, y productores muy nuevos, haciendo ese tipo de música, y que les iba muy bien, entonces me metí como por el Minimal, y me empezó a gustar el Minimal Tecno, el Minimal Tecno, eso fue ya como en el 2007, dos, tres años después, 2007, 2008, y en ese entonces, fue cuando ya decidí yo como, como empezar a tocar al público, ya no me conformé con estar tocando con los amigos, sino que me fui como a tocar ya al público, empecé a tocar puertas, en un barcito en Envigado, en un barcito en Sabaneta, y así de a poquito, me fui yendo, me fui yendo, y realmente cuando ya volteé del todo, que estuve en Minimal Tecno, fue cuando empecé a producir, que empecé a producir Minimal Tecno, y ahí empecé a conocer más géneros, empecé con FL6, FL6 en ese entonces, si yo también me monté por ahí en el Fruity, fueron mis primeros, seis o siete, si no recuerdo, era Fruity Lux, si, era Fruity Lux, entonces, era, para mí eso era, la verdad yo dejé como, de estudiar, prácticamente iba a calentar el puesto, por cumplirle a los papás, por cumplirle a los papás, pero realmente yo llegaba a la casa, era, a jugar en el Fruity Lux, si, a buscar como automatizar, buscar más plugins, buscar más librerías, y como no teníamos internet, pues a mí me tocaba ir a un cafe internet, a bajar el software, o lo que quisiera, una librería, pues lo que quisiera, pero realmente yo empecé, con todo lo básico que traía el FL Studio, bueno, que pena, un paréntesis aquí, nos ponen, SV2B de Andrés Gil y Kevin Villa, fuego, aquí pone Mateo, un saludo, un saludo a todos los que están ahí, se siguen conectando, bueno, lo bonito de todo esto que aquí me ha contado Gil, es que, hay algo que a mí me, me da, pues, me da muchas vueltas en la cabeza, el, escuchar tantas historias de colegas, que, cuando inician en la música, inician con bajos recursos, o sin movimiento, o sin posibilidades, entonces, o como un hobby, o como un hobby, pero, mira lo que voy yo Gil, mira, todos comenzamos, a escuchar, la música, que digamos hay en el momento en la ciudad, tú empezaste escuchándonos a nosotros, no sabías, nada de sellos, no sabías de artistas, no sabías, ni forro, como yo, así, igual, yo mantenía con mi primo de Raúl, él me mostró el tecno, me gustó, pero no me llamó mucho la atención, cuando escuché, ya que Mario Ochoa, que Fizz, y entonces yo empecé, Dios mío, ¿qué es esto? Ah, que bien, que, que, que música tan diferente, me gusta, y, decidí meterme, obviamente influenciado por ellos, pero, cogí, mi camino, y empecé a evolucionarlo, ¿cómo lo hiciste vos? Bueno, ahí era donde iba, en el momento que empecé, como, a producir, empecé, como, a explorar otros géneros, porque, ya no me bastaba, solamente con escuchar el minimal tecno, o el electro house, que todavía me gustaba, cuando, estaba haciendo minimal tecno, pues, era algo muy reciente, entonces, escuchaba las dos cosas, sí, me empecé a interesar más, eh, a explorar, como el drum and bass, el hard tecno, el hard style, algo mucho más corporal, por así decirlo, más corporal y más energético, y en ese entonces, yo me acuerdo que, estaban pasando, por Discovery, o era National, no me acuerdo, alguno de esos dos canales, un documental del, del Love Parade, del Love Parade, y eso, y eso marcó, y estaba, en ese momento, Carl Cox, y estaba sonando la música, por ahí, 138 VPN, con vinilos, Carl Cox, man, super chimba, y yo, Marika, quien es ese negro, me puse a buscar, al cap internet, empecé a buscar, Love Parade, y empecé a encontrar, artistas como, Rino Cerrone, Marco Carola, Marco Antonio, pues los artistas, tecno de esa época, que hacían tecno, de verdad, en esa época, obvio, era con influencias tribal, y cosas así, pero, era un tecno muy sabroso, era 138, pero con influencias muy tribal, si, la verdad, si, ese, ese, era como lo que, manejaba un poco, mi primo, pero el de él, era un poco más industrial, entonces, era así de rápido, pero no era tan latino, por ejemplo, ya era, lo conocía en esa discoteca, que quedaba, por las Vegas, al frente de la bomba, 7-11, eso, eso, 7-11, allá fue, que conocía, era, y a Teo, a Teo, otro artista, de Intelligent Direction, eso, a los parceros, a los colegas, allá los conocí, entonces, ya empecé a ver, que acá en Medellín, también, tocaban tecno, habían DJs tecno, entonces, empecé, como, a empaparme, todo, de eso, y, fue algo que, la verdad, a mí me cambió la vida, ya pues, yo, a mí me gusta, admiro el house, el electro house, y todo, pero cuando conocí el tecno, y empecé a ver, como se hacía, esos, esos festivales, que hacían, un montón de cosas, como el Lopar, ahí pues, que ya empecé a, ahí donde dije, no, esto es lo mío, y ahí para adelante, empecé a evolucionar, entonces, ya no hacía minimal tecno, sino que empecé a buscar, sonidos más, más orgánicos, más del tecno, más, más, como decirlo, más abstractos, por así decirlo. listo, entonces, el punto de esta historia, que les quiero recalcar, es que, mucha gente, hoy en día, está entrando a la escena electrónica, o está escuchando música electrónica, y, se influencian, por lo primero que escuchan, o sea, house, tecno, tec house, o, otros géneros, otros estilos, que suenan acá en Colombia, que, no me gusta decirlo, no, no digo la palabra, pero digo que es un estilo musical, que comparten acá, porque lo compartimos, está aquí en Colombia, está en cada, en cada tienda, por donde uno pasa, hay gente, escuchando música electrónica, en los taxis, en todos lados, sí, estamos, eso es lo bonito, es que, Carcox lo dijo hace poco, cuando el IDM, estaba en su furor, estaba en la burbuja del IDM, Carcox dijo, qué bueno que todo el mundo, está escuchando música electrónica, porque en algún momento, van a evolucionar, van a empezar a explotar, a explorar, claro, uno no se cansa, mira Gil, no se va a quedar con los mismos sonidos, de toda la vida, exacto, yo empecé, escuchando tribal, pues primero tecno, después tribal, mucho house, yo también escuchaba mucho trans, yo trans si no escuché, pues, cuando conocí a coma, como, yo escuché el CD, pero no fui fan, para mí, les cuento, yo no soy, el disco de Chumage, les cuento que yo no fui fan de Tiesto, ni soy fan de Tiesto, o sea, admiro la persona, admiro la carrera, y un saludo a Tiesto, que nos ve aquí, no mentiras, un saludo a todas esas leyendas, de la música trans, como Paul Van Dijk, Armin Van Buren, Tiesto, que en su momento fue leyenda, pero yo no los admiro por eso, yo admiro, o sea, admiro el trabajo, pero no admiro la música, yo admiro, son artistas que sí me llenan, entonces, en la búsqueda, encontré a Eric Morillo, y para usted fue Carl Cox, para mí fue Eric Morillo, y después conocí a Roger Sánchez, y dije, Dios mío, esto es lo mío, me gusta el house, y me voy a meter en el house, también le soy sincero, en algún momento de mi vida, cuando llegó la onda del IDM, yo miraba que Eric Morillo estaba en eso, entonces, bueno, cogió como para ese rumbo, yo me metí en un proyecto, y ahí fue que donde nos volvimos a encontrar, yo estaba en Digital Bounce, que era un proyecto que, estaba explorando, hacía IDM, pero también digamos, tocaba Progres, y tocaba algo melódico, porque ahí me escucha usted, tocando Progres, y lo llegamos hasta hacer, entonces, éramos como unos artistas comerciales, que estábamos en la búsqueda de un sueño, el proyecto ya termina, después de tres años y medio, casi cuatro años, y volví, y retomé, el amor por la música, y hoy por hoy estoy aquí como Gil, encontrándome otra vez, sentándome a producir, y encontrándome, como lo dije ahorita, con la música, evolución, entonces, qué bueno que, que los que están acá conectados, y los que vean este video, después entiendan que, tus gustos musicales van a variar, hoy por hoy, te puede estar gustando, lo que está digamos de moda, como muchos lo dicen, el tech house, pero, hay mucha música, mucha música, para estar tocando lo mismo, o escuchando lo mismo, y yo digo que, hay que dejar de ser nazis, hay que dejar de ser tan nazis, pues, que, criticando que, porque se escucha aquello, porque no más bien, lo invitan, a ver, que parche, y escuche, y pues, es que no es necesario, que se quede todo el parche, o así, no, que vaya, escuche, y mira a ver, qué le parece, qué amistad, qué personas conoce, porque uno, en los ámbitos de la música, también conoce muchas amistades, es más, eso que estás diciendo, es bacano, porque, a mí, unos amigos me decían, Steve, ya escuchaste a Carola, eso fue hace, tres años, y yo les decía, la verdad, no lo he podido escuchar, pues, porque, tengo mis fechas, por acá nos saluda Marvin, un saludo a Marvin, Black también, cómo estás, puño arriba, y yo les decía, no, no lo he podido escuchar, ellos me decían, ven a la tarea de escuchar, para que te des cuenta, cómo es, esa escena, y yo dije, bueno, ya que retomé de la escena comercial, porque estaba metido en buscar la radio, con Digital Band, volví al club, tenía que hacer la tarea, claro, hice la tarea, salí a escuchar a Carola, y, me gustó mucho, claro, eso cuando lo escuché hace tres años, me gustó mucho, y, hace dos años, hace dos años, que fue el primer Origins, en el Orquidrama, ah, sí, cierto, el primero fue hace dos años, sí, creo que sí, y, me pasó lo mismo, con Paul Ritt, no fue, Paul Ritt, sí, no, ese fue el segundo, ah, ya, el primero fue el solo, el solito, sí, con los artistas locales, me acuerdo que tocó Tony Guerra, Alexa, y lo que te quiero contar, es que en Cali, unos amigos, que eran cero Tecno, cero Tec House, cero esa música, un amigo, ellos me contaron que un amigo los invitó, y yo les conté mi anécdota, y yo fui a Carola, y me gustó mucho, vayan, y hoy por hoy, ya están escuchando, música más, Tec House, más club, más, no tan EDM, porque mis amigos eran más EDM, por, como te digo, antes estábamos en la onda, mi grupo social, éramos muy EDM, entonces, bacano que, pase eso, se den la oportunidad, pasar fronteras invisibles, que hay veces, entre nosotros mismos, o nuestro grupo de amigos, se crean sin necesidad, pasar fronteras, eso que hiciste, fue como, quitarle la frontera, a ellos que fueran a escuchar algo diferente, a escuchar lo que yo decía, sonidos más orgánicos, actuales, diferentes, se van a quedar escuchando lo mismo, nosotros no somos una generación, que siempre está cambiando, no somos como, tres, cuatro generaciones atrás, que al día de hoy, todavía siguen escuchando, los mismos discos, de cuarenta, treinta años, eso me cansa, de la música, de las fiestas, de mi familia, siempre es la misma música, yo siempre les digo, no, es como si estuvieran siempre en diciembre, si me entiendes, si, 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 bueno, entonces, estamos aquí hablando muy bueno, sino que, el envío de hoy, no hay en esta historia, no, sino que es la introducción, a quien es Gil, que es una persona, que conoce, y sabe de música, y, lo admiro, porque, desde que entró, en esta película, entendió que, había que entrar, de una manera, y usted lo dijo, produciendo, haciendo música, haciendo sus propios sonidos, se me conoció a mí, con música, si, entonces, él dijo, no, si ellos hacen su música, yo porque no voy a hacer la que a mí me gusta, exacto, exacto, entonces, eso era lo que les quería, como contar, curso intensivo de Ableton, así se llama el envío de hoy, entonces, a ver, que nos dicen por acá, cuando por Barranquilla, Andrés, saludos, parce, ojalá pronto, de momento no hay, pero me encantaría, he ido una vez, y, es más, Gil, ahí le cuento, hay una discoteca, aquí, Amosky, hay Amosky, hay una discoteca, que está empezando a hacer muy bien las cosas, en Barranquilla, se llama Victoria, yo fui allá, y en estos momentos, la tienen, la volvieron a como acoger, unos artistas, un movimiento, allá hay una persona, se llama Jen Müller, colega, que es el que otra vez, como que le metió el pecho, y están otra vez trabajando, en pro a la discoteca, y hace poco estuvo Fronter, allá, y estuvo Full House, entonces, en Barranquilla, otra vez, está empezando un movimiento, que bien, que bien, a ver, por acá dicen, no es la fama, es la esencia del ser, un DJ verdadero, como lo eres tú, nene, gracias Marvin, por el comentario, eso, gracias parcero, alguien aquí dice, rompió todo en Victoria, bueno, qué bueno que estuviste allá, la verdad la pasé genial, y qué bueno que está acá conectado, con nosotros, en el envío aquí, compartiendo, entonces, eso es la esencia, de este espacio, muchachos, aquí yo voy a intentar, traer artistas de la ciudad, como le decía, ahora Gil, que lleven mucho tiempo, otros, que lleven poquito, o que tengan un conocimiento de algo, y que la idea es que acá, vamos a compartir, entonces Gil, qué vamos a compartir contigo, aquí está el loco, aquí la camisa, está uniformado el hombre, yo con mi sello, y él con su película, su proyecto, su vuelta, se llama Advance, Advance, sí, Advance, cuéntanos qué es, cómo te has preparado, y ahí viene la famosa, el curso intensivo de Ableton, ok, pues cuéntalo, vamos a hablar un poquito, de Advance, bueno, Advance, no es un proyecto, un proyecto, solamente mío, pues netamente mío, el proyecto, realmente fue creado, por un colega mío, que se llama, Oscar Muñetón, es instructor, de la escuela de audio sonido, la EAS, él tiene un acá, pues, un seudónimo, que se llama Dubkot, con el que hace tecno, entonces, bajo ese seudónimo, fue que empezamos, como a hablar, más bien, el proyecto, realmente lo crea él, él un día me, me cita, me cita, me ven Mute, eso fue, un primero de enero, que yo tocaba en Mute, yo creo que fue el primero de enero, del 2018, sí, del 2018, si no estoy mal, bueno, no me acuerdo del año, yo creo que fue, no, me habla en Mute, me dice, ve, tengo un proyecto para comentarte, me encantaría que estuviera, yo le dije, que bueno, me contacta a ti, todo el rollo, cuando me contacta, me dice, no, es que quisiera que vos aportaras a mi proyecto, que estuvieras como, como para ver si armamos un masterclass, y todo, me comentó todo el proyecto, que se trata de módulos, y cursos avanzados, de Ableton, de DJ, de DJ, de Live Performance, yo quedé enamorado del proyecto, cuando me comentó todo eso, y lo primero que yo pensé, fue como que, yo quiero enseñar lo que yo sé, quiero transmitir mi sabiduría, a mucha gente, porque, yo no soy egoísta con la sabiduría, nunca lo he sido, con el conocimiento, con el conocimiento, somos dos, el conocimiento vale, el conocimiento vale, pero, también es muy bueno compartirlo, claro, es muy bueno compartirlo, porque de ahí, pueden nacer cosas más grandes, ajá, cosas más grandes, bueno, entonces yo le dije, yo quiero participar, yo quiero enseñar, cómo es la cosa, entonces, en este momento, ya, por ejemplo, yo ya soy un instructor, oficial de Advance, un trainer oficial de Advance, y, yo por ejemplo, en Advance, doy lo que es enfocado, a mezcla y mastering, de música electrónica, en general, si, para los que están aquí conectados, y no sepan mucho del tema, mezclar, no es solo, para hacer una discoteca mezclada, no, a la hora de producción, viene, de hacer una canción, hay tres procesos, producción, mezcla, y master, rápidamente, producción, es hacer la canción, la creatividad, la creatividad, la historia de la canción, la mezcla, es, hacer que esa historia, suene bonito, se vea bonito, si, o sea, los sonidos, en estéreo, en el bajo donde es, en mono, bueno, todo ese tipo, ajá, como digo yo, en el diseño, maquillar, maquillar, y la masterización, es simplemente, bajo unos parámetros, y unos procesos, darle volumen a eso, si, darle los últimos detallitos, las últimas limaditas, a ese proyecto, fija, y que suene, a un volumen decente, entonces, me cuentas que esa es, como tu especialización, en Advance, si, en Advance, tenemos tres módulos, que son los que yo estoy dando, que es, mezcla, master, y music business, que el music business, pues de momento, no lo estoy, como dando mucho, por falta de tiempo, después de esconder, es algo muy interesante, es muy bueno, porque trata de como, como me metí yo, a la escena, y a todo esto, de la música, y darle como esa experiencia, a los otros, a los otros artistas, de como se pueden meter, es más, hace poco, qué pena que te interrumpa, hubo en la EAS, una, el primer encuentro, el M, sí, fue en cierto, Electronic Music, eh, Electronic, era M, las siglas eran M, E, M, Electronic, y la memoria, la memoria, en fin, qué pena con ustedes, entonces, estuvimos allá, y nos invitó, la escuela de audio y sonido, y estaba, estaba, me acuerdo, Deraut, Juanes Mesa, y había otro, el de Tecno Medellín, cómo es que se llama, Tecno Medellín, eh, Tecno Live Sets, perdón, Tecno Live Sets, el del cubito naranjado, estábamos los cuatro allá, Santiago, estábamos los cuatro allá sentados, eh, hablando, pues, fue una charla, eh, desde el punto de crear una empresa, porque un sello discográfico es una empresa, Juanes Mesa tiene su emisora, que se llama Electroemite.fm, que es una emisora web, y también tiene unas fiestas que hace, entonces, también es una empresa, y una discoteca como Mute, también es una empresa, y pues Tecno Live Sets, es una plataforma, de, donde transmiten Sets, y unas redes sociales, que también se maneja como una empresa, entonces, contamos la experiencia de cómo creamos, y por qué y la necesidad, lo mismo, me imagino que es lo que se habla ahí, como la necesidad, porque es el... En el Music Business, claro, de eso se trata, ese, ese módulo, esta es de mezcla, Electroemite Music es for show, no sé si, ah, gracias, sí, gracias, esta memoria nos falla, no nos falla, pero bueno, gracias por acordarnos, bueno, está el Music Business, que como le digo, es como tratar de darle, pues, al sujeto, que está tomando el curso, como las bases, de cómo introducirse a la escena, por dónde debe empezar, cómo debe buscar, con quién debe relacionarse, todo esto, todo esto, está el de mezcla, que nos basamos, es ya, pues, para gente avanzada, que tenga, que tenga ya, discos, piezas, piezas hechas, piezas musicales, hechas completas, alrededor de cinco, siete piezas completas, para hacerlos sonar bien, hacerle, hacerle el maquillaje, a esas piezas que tiene, y que, sin importar el género, suene bien, claro, suene bien, sin importar el género, porque he tenido alumnos, de Minimal, de Tech House, y de Tecno, hasta el momento, pues, y la verdad, es uno de los géneros, como que me gusta manejar, para que pronto, no me vayan a llegar, por allá, con otra cosa, bueno, entonces, he escuchado, que allá andan, como un curso, de síntesis avanzada, el curso de síntesis, lo dicta mi compañero, Dubkos, pero, pues, en algún momento, también, puedo dar la clase yo, la puede dar él, en lo que, no repartimos como el trabajo, la verdad, avances, para que, los productores, vayan, a aprender a producir, o, ya, tengan una base, y quieran hacer algo más intensivo, ¿cierto? claro, o sea, por eso se llama así, hay que tener ya un conocimiento, tiene que tener piezas ya hechas, de saber manejar el software, que son los plugins, que son los instrumentos, o sea, debes saber todo, porque si vas a ir en blanco, pues allá en la escuela, también les podemos ayudar, pero no es este sector, no es este sector de advance, como, pues, el nombre es muy, muy literal, es para gente que esté avanzada, tanto DJs, como productores, en la parte de DJs, tenemos la parte de CDJs, y la performance, con híbrido, que es utilizar las CDJs, con la sampleadora, con el cinte, con todo esto, una pregunta importante, están haciendo acá, los cursos, se pueden hacer online, no, los cursos son personalizados, los cursos son todos personalizados, no es en grupo, sino uno por uno, o en el estudio sentado, exactamente, es muy bueno, porque así interiorizas todo el conocimiento de una, listo, por aquí alguien me dice, llévame a mí, lo dice Zack, un productor con el que estoy haciendo una colaboración, bueno, eso es algo Gil, que me ha pasado, pelados, que están aquí conectados, y que les gustaría estar acá, del otro lado de la pantalla, hace poco me pasó, es un colega tuyo, Clamek, sí, parcerito, sí, a él lo tuve aquí sentado, mostrando y hablando también cosas de advance, y de la carrera de él, que la verdad es nuevo, lleva como tres años apenas trabajando, y aquí yo voy a sentar a todos los que estén trabajando, te lo contaba ahora, los que estén aportando, los que estén aportando, sean productores nuevos, artistas que lleven 10, 15, 20 años, aquí me gustaría tener sentado a Mario Ochoa, a José Mitacomán, a Jarvio Valencia, a Fronter, pero también me gustaría tener, darle la oportunidad a pelados, que acabaron de pensar en un sello discográfico, que lleven... Porque es que viene una ola otra vez, de productores muy buenos, y los sellos grandes, están buscando música nueva, se cansaron de escuchar los mismos artistas, y los artistas que ya estamos ahí, nos está tocando duro, nos está tocando duro, porque nosotros somos como la flecha, los que dirigimos como por dónde va la onda, ahí están detrás de ustedes, pullando, pullando, entonces eso es bueno, tienen que ponerse las pilas, aportar, aportarle a la cena en general. Por aquí me dice Santiago, ¿cómo vamos mi Steve? nos vemos pronto en Medallo, otra vez, qué bueno bro, un saludo, y bueno, yo creo que ya para terminar Gil, a mí me gusta siempre como terminar el en vivo, con una preguntita, a los invitados, y a veces las tiro normales, otras veces las tiro... ¿ya con qué me vas a salir? bueno, pero, hay algo Gil que pasa mucho, acá en la escena colombiana, y, es que, tú lo dijiste, ser hitlers, muchos son hitlers, muchos son nazis, entonces, yo te quiero hacer una pregunta Gil, ¿tú has algún día, negado, tocar en una discoteca, o en un sitio, o en algún lado, por los artistas con los que van a tocar? ¿si me entiendes? has dicho, no, yo allá no toco, porque va a tocar este, o, en esta fiesta no, porque ellos no son mi línea, o algo así, bueno, la verdad, nunca... la idea es que seamos sinceros, aquí la mano al corazón, por eso, les voy a decir, la verdad, es que, o sea, nunca lo he negado, nunca lo he negado, pero, ¿qué ha pasado? ¿por qué? yo he tocado con artistas, he tocado en festivales, en diferentes ciudades, donde han puesto, un stage, donde es CDM, house, tribal house, y eso, y en el otro stage, es tech house y techno, por así decirlo, yo no tengo problema, con que sea tech house y techno, ah, bueno, ya de pronto, si me van a meter, por ejemplo, a que, eh, como le digo, un DJ de house, me esté abriendo a mí, yo toque, y me reciba otro DJ de house, ahí, no le vería coherencia, y la verdad, pues como, como que, reprocharía eso, como diría, no, si me van a poner ahí, no, porque, o sea, es mi carrera artística, y, pues, juntos, pero no revueltos, por así decirlo, juntos, pero no revueltos. ¿Y qué piensas sobre ese tipo de festivales, como el Tomorrowland, donde se monta Black Coffee, y le recibe Solomon, y de Solomon le recibe, eh, Martin Garrix? Claro, es que ahí ya estamos hablando de un main stage, que es muy grande, donde, donde el artista, donde el festival, realmente, vos vas al festival, es por la propuesta del artista, de la propuesta del artista, en general, entonces, si a mí en un Tomorrowland, me dicen, vea, le va a tocar, eh, Black Coffee, y después Martin Garrix, usted en la mitad, pero a mí me están pagando bien, y veo que hay público, que pueda aceptar eso, porque van es por mi show, no por, no por la fiesta en general, sino que van es por mi show. Es que si te están llamando al main, es porque saben de tu trabajo, y te quieren ahí. El main es una cosa, el main es una cosa, el main es una cosa, y como yo digo, en el festival, lo que importa es tu propuesta, o sea, ahí no, no va como que la curva, como que, no, ahí no va la curva, ahí, para mí, va la propuesta del artista. DJs, eh, y gente que está acá, conectada, y los que ven el video después, yo lo dije hace mucho tiempo en Facebook, y yo puse el comentario, y salió gente a preguntar, cuando un DJ empieza a pensar en la curva, es porque está madurando. Claro, entonces, me preguntaron, ¿cómo así que es la curva? claro, ¿qué es la curva? La famosa curva musical, es una historia que el DJ cuenta, a través de su set, con tiempo, con un espacio de dos horas, tres horas, puede hacer una curva, de llevar a la gente, a sentir muchas cosas con la música, con una obra. Manejar atmósferas, manejar atmósferas, con, si lo estamos haciendo en DJ set, con temas ya he hecho, manejar a diferentes tipos de, de, de música, de atmósferas, puedes empezar con, con ambiental, después con minimal, take house, y subirte a tecno. si es un DJ que, que es muy, como le digo, ¿cómo se llama? Versátil. Versátil, esa es la palabra. Si es un DJ que es muy versátil, que por ejemplo, yo me considero muy versátil, porque a mí me gusta el minimal, el take house y el tecno, pero dentro, dentro de la línea que a mí me gusta, ¿me entiendes? Sí, claro, claro, obvio. Porque hay mucho minimal, hay mucho take house, y hay mucho tecno, exacto. Hay, hay mucho tecno de donde escoger, hay mucho take house de donde escoger, entonces yo escuto, es como un take house que a mí me gusta, que no le puede gustar a todo el mundo, porque yo trato eso, la originalidad en todo, en la curva, en la música, en todo, en todo. Ah, güey. Entonces, gracias Gil, por estar acá. Gracias a vos por invitarme, Steve. por compartir, por contar esa historia, porque eso es lo bueno, que aquí, pues empecemos a conocer a más, a más personas, y, y ver que el que está aquí sentado, es porque está trabajando, y créanme que Gil es una persona que admiro, porque siempre ha estado ahí en la escena, haciendo lo suyo. No paramos. Luchando, 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 así como nosotros, así, así como nosotros. Entonces, ese tipo de personas son bienvenidas, y van a estar aquí contando su historia, y aportando un poquito, a, a, a este como, espacio donde, hay gente que entra con muchas dudas, hay gente que, mira, hace ocho días hice un en vivo explicando Splice, ¿se conoce la aplicación Splice? En donde tú compras, eh, créditos y descargas, acapellas y cosas así. No, nunca lo he utilizado. Exacto, imagínense. Y varía gente, llegué y me dice, ¿cómo así aquí, eso es re viejo? Yo ya lo conocía, y yo sí, pero, pero mucha gente no. Obvio. Entonces, eso es lo bueno de este espacio, que, no, todos los días se puede aprender algo, espero que, esta charlita con ustedes de media hora, cuarenta minutos, les aporte algo, les ayude en algo, y, y, pues, ayude a, a que crezcamos con esta escena, que es la cultura. A crecer con la escena. Sí. Gil hace tecno, yo hago House It's a House, y si en una fiesta a mí me ponen, yo, con él yo diría, sí, pero yo toco antes de él. ¿Por qué? Porque la línea de él, digamos, es más arriba, y de ahí para allá, si ya sonó tecno, que de pronto le reciba un artista de tecno. Yo comparto tu misma opinión, y, si me ponen a mí en una fiesta, con mi House It's a House, y hasta a veces me pongo progresivo, a tocar en un, antes de uno de tecno, y después de otro de tecno, yo más fácil digo, no, no, no debo estar ahí. Pero no diría, yo ahí no toco, porque van a tocar ellos. Exacto. Yo digo, es más fácil, yo soy el que no encajo ahí. Exacto, es reconocer, reconocer y saber qué es lo que, lo que a uno le gusta, lo que lo mueve, y, y que realmente es indiscriminar, porque es que, vean a nosotros dos, yo tecno y el House, escenas diferentes, y danos acá, no hay por qué crear discordia, ni, ni bajas, todos vamos al mismo parche, a los mismos clubes, con diferente música, y ya, y muchas veces, yo tengo parceros que les gusta el ten house, y van a los parches cuando yo los hago tecno, ¿por qué? Porque se parchan conmigo, y les gusta ese parche como tal, y disfrutan de la música, buena música, y llega el momento que me dicen, ey, ese tema está bueno. Es que ser educados musicalmente, es aprender a escuchar propuestas, eso es ser educado, lo dijo John Dewey, lo dijo John Dewey, aprender a escuchar, no ir a un DJ a decirle, ey, poneme tal canción, ey, yo estoy esperando que me ponga, no, eso no es ser educado, eso es ser una persona que le gusta escuchar un playlist, que no está mal, bacano, pero entonces, por algo se empieza, sí, por algo se empieza, entonces, Gil, de nuevo, muchas gracias, parcero, espero que los que les haya interesado, le escriban en las redes sociales del hombre, o me escriban a las mías, y se pasen por Advance, por Advance, bienvenidos a la escuela, Advance, las dudas que tengan, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, nos pueden escribir, Advance DJ Pro, en Instagram, y en Facebook, Advance, y en Instagram, ¿ahí el suyo? El mío es DJ André Phil, en Instagram, ahí lo pueden encontrar, Steve, ¿qué día hacen las transmisiones? Son los miércoles a las 8, aquí vamos a estar cada miércoles, con la ayuda de Dios, y que tengamos salud, aquí, hablando de tips de producción, porque también traigo, tips de producción, abrimos el Ableton, muestro cosas, muestro, como procesar a capé, bueno, claro, en un próximo, vamos a estar para eso, sí, voy a volver a invitar a Gil, para traer cositas del Ableton, que realmente así se debe decir, ya de producción más, eso, se debe decir así, Ableton, Ableton, o Ableton en español, para que, para los paisajes, sí, aquí alguien, ya para terminar, Agui, invité a Di Jaguar, para saber más del parcero, es muy bueno, lo he estado escuchando, sí, lo conozco hace muchos años, el Jaguar también, el Jaguar, hay que, buen DJ, muy buen DJ, hay que, como te digo, va a intentar traer a muchas personas, y a invitar gente, a que compartamos, y hablemos de música, bueno, un saludo a todos, que bueno que se conectaron, y por cierto, los invito, a que pasen, y escuchen mi nuevo lanzamiento, por Billy Howe Records, en compañía de un K, así que pendientes, vayan a todas mis redes sociales, Facebook, a Beatport, a Spotify, si quieren, vayan y la escuchan ahí, mi nueva canción, bye, bye, bye,